¿Qué tal? ¿Cómo estás Cecilia? Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Ahorita venimos a hablar sobre nuestra empresa, la Casa de la Tortilla Perú. Nos somos una empresa dedicada a la venta de tortillas españolas fusionadas con sabores peruanos. Tenemos entre la tortilla la huachana, la huancaina y vamos a ir incorporando más sabores. ¿Cómo así ingresaste a este negocio? Pues regresé de España a hacer una maestría, vine acá a buscar trabajo, todavía no encontraba y teníamos que ver qué hacer para salir adelante. Entonces se nos ocurrió este negocio ya que acá en Perú vimos que no había un sitio donde las hicieran muy parecidas a las de España. Eran un poco diferentes, no tenían la misma textura, eran más delgadas y no nos gustaba. Entonces comenzamos a hacer primero para la familia. Dijeron, no, están ricas, están buenas. Entonces nos probamos, pues nos animamos a lanzar el producto y a ver cómo iba aceptando la gente y poco a poco ya está la gente conociéndonos y le están gustando y hay clientes ya asidos por ahí. Algo así como un ensayo prueba ya, pero ya en el mercado. Sí, hicimos pruebas primero con la familia, nuestros conejillos de India fueron mis familiares, pero luego ya fuimos saliendo al mercado y probamos varios sabores. Si hay gente que ya son fans de algunas, que siempre piden esa. Cuéntame un poco entonces, en este negocio que es totalmente virtual, por lo que comentas, tú vienes de una maestría, es decir, tienes las herramientas para administrar un negocio. Bien, tu socio es también tu esposo. Sí. Aitor, ¿no? Aitor. Aitor, muy bien. ¿Aitor es chef? ¿Qué es? Él es de profesión, es programador informático y tiene conocimientos de cocina, no es un chef oficial. Bueno, pero es un chef en la práctica. Es un chef en la práctica, exactamente. Estamos viendo de ver si... Él pone la receta, ¿cómo es? Él le pone el saborcito. Sí, ahí vamos con los dos viendo la receta. ¿Tú tienes habilidad para la cocina? Sí, también. Ah, también. Sino que tenemos que ir viendo la comida porque el sazón del peruano es muy diferente al español en lo que son condimentos, sabores. Entonces, ahí vamos los dos ahí haciendo un mix, una fusión, que quede bien los sabores y sean armoniosos, o sea, muy condimentados o muy desabridos. ¿Cuánto de capital inicial has requerido para este negocio? Capital inicial, bueno, como la página web la programó él, así que no tuvimos en ese costo, pues más o menos serían unos 300 a 400 soles entre comprar las ollas, porque hay cosas que tú tienes en casa, los materiales. Entonces, lo que nos ha escolido un poco más ha sido, por ejemplo, conseguir la sartén adecuada, ir probando muchas sartenes y ese tipo de cosas. O sea, hay una sartén especial para él. Sí, tenemos una sartén que es la sartén favorita de mi chef. Ya, excelente. Muy bien. Cuéntame entonces, ¿cómo son los pedidos? ¿Con cuánto de anticipación la gente lo hace? Los pedidos todos son por internet, lo pueden ser a través de la página web o a través del teléfono o por correo. Los pedidos normalmente se reciben con 24 horas de anticipación, pero debido a que el peruano no tiene mucha costumbre, es que le provoca y llama tres o dos horas antes y a veces estamos en corre-corres y tratamos en la medida de lo posible satisfacerlos. ¿Cuánto cuestan las tortillas? Cuéntanos un poco de eso. Las tortillas están entre 22 y 55 soles, depende del relleno que tengan. Por ejemplo, hoy tenemos aquí en la mesa algunas de ellas. ¿Podrías decirnos? ¿Puedes levantarla un poquito? Esta es, por ejemplo, la tortilla huachana con salchicha huachana. Esta es la favorita de muchos, que la piden para el desayuno, el almuerzo, eso les encanta. Contundente, ¿no? Sí, son contundentes. Esta, por ejemplo, es la que está mañana grande. Cuéntanos un poco. Está hecha, bueno, la base principal de toda tortilla española son huevos y papa y patatas. Y a nosotros le agregamos un pedazo, un poco de aderezo y el relleno, en este caso, salchicha huachana. Perfecto. ¿Y las otras? Esta, por ejemplo, es de espinaca. ¿Esa es para qué? ¿Para un deportista? Para un deportista o alguien que se cuida la línea, porque nosotros tratamos de hacerlas muy ligeras, sin casi nada de aceite. Perfecto. Ese es un plus que tienes por ahí. Sí, no da nada de aceite, por eso necesitamos una sartén especial. Si tú ves, no chorrean grasa por ningún lado. No, no, para nada. Todo se ve muy bien. ¿Y la otra? Este es más español, es con chorizo sarta. Es un chorizo de allá, típico de España. ¿Y las otras qué precios tienen? Coméntanos un poquito. En las pequeñas están entre 15 y 22 soles, más o menos. Son un poco más personales, aunque una también es contundente. Pero hay gente que... Pero ahí se sirven dos. Sí, pueden comer hasta dos personas, o eso con un acompañamiento, pues una ensalada o un pan, porque ahí se come mucho la tortilla con pan. ¿Y acá cómo la comen? Acá normalmente la gente la come o sola, con ensaladas o con alguna salsa. ¿Y qué salsa recomiendas para acompañar esto? Pues normalmente la gente prefiere la crema de ají, pero el peruano es muy picante. Otros le echan, por ejemplo, cuando son más básicas, que solamente, por ejemplo, llevan cebolla, prefieren echarle pasta de tomate. Perfecto. Cecilia, quiero que nos des tu fanpage para visitarte, por favor. El fanpage es, bueno, facebook.com slash la Casa de la Tortilla Perú. Esa es nuestra fanpage. También tenemos página web, www.lacaselatortillaperu.com. Muy bien, cuéntame, ¿dónde va a estar tu negocio de aquí a un año? ¿Cuál es la proyección de tu negocio? Pues de aquí a un año estamos viendo de poner un local o mismo en San Miguel o en Miraflores, que son zonas que tienen mucha afluencia y tenemos también bastante público por ahí. Sí, por ahí. ¿En qué zona de San Miguel estás pensando? ¿Qué estás hurgando por ahí? Por ahí, pues estamos viendo por Plaza San Miguel, por Centro Comercial de La Espalda, por ahí Miraflores. Es una zona bien transitada. Necesitamos zonas que tengan mucha afluencia y que la gente pueda ver el producto, porque al ser algo comestible, comprarlo por internet hay gente que es un poco más resistente. Normalmente compra gente que ya lo han probado antes, entonces vamos viendo. Muy bien, interesante. Y en Miraflores también estás teniendo la posibilidad. Sí. Perfecto. Yo te felicito por este emprendimiento y, bueno, que te visite mucha gente, que te compre mucho, que te pidan mucho. Gracias por estar aquí. Gracias. Un placer tenerte. Amigos, una pausa. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.